Mi pedazos, que es caliente de sus brazos Sé que tú también lo sientes Dime si nos cabe bien Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame ¡Vamos! Que calor, tú sabes que yo soy para ti Y sé que tú también para mí No te amas, no te amo, no te amo Que calor, tú sabes que yo soy para ti Y sé que tú también para mí Ya no vamos, ya no vamos Yo soy un marco, tú sabes que tú también para mí Yo soy un marco Hermoso No te amas, no te amas Y sé que tú también para mí Y unfortunately, soy de mí Y hay calor, tú sabes que yo soy para ti Y sé que tú también para ti Si arriba mi gachita Si arriba mi gachita Que calor Tú sabes que yo soy para ti Y sé que tú también para mí Se va a pasar a todos lados Que tú y yo Nosotros 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 Nosotros